Música Música Cuando robaron el restaurante, a mí que no hay un galleto, guardan a la cora, le robaron el pataco, En cuanto no lo volvieron, ahora ya me he prometido En cuanto no lo volvieron, en la casa lo sacaron Porque ya estaba escondido, enamorado a mujeres, solteres y camarillos En cuanto no lo explicó, cuando se me voy a ir a ver Buenas tardes a volar, el barba con el patado Buenas tardes a volar, el barba con el patado Suena mi gran corazón, lo que todavía no está bien Suena mi gran corazón, ahora hay más grande este sol Que se llama el compadre, que se llama el compadre Hay el monstruo y el circo, y el rechazo de compadre Su patrón es bien bonito, traiga la compadre Buenas tardes a volar, el barba con el patado Buenas tardes a volar, el barba con el patado Le diga a mis compañeros, como buenos cantadores Como buenos cantadores, le diga a mis compañeros El portado es muy sincero, cuando divisa las flores Cuando divisa las flores, no le toca les dinero Y échale, compadre, traiga la compadre Buenas tardes a volar, el barba con el patado Cuánto Cheese from the Crimes Buenas tardes a volar, el barba con el patado Swear a mi gran corazón, a su belleza Buenas tardes a volar, el barba con el patado El compadre lo encontré, mirando muy pesantivo, mirando muy pesantivo El compadre lo encontré, y fue cuando la encontré El salabra que está en vivo, el salabra que está en vivo El descuento para creer, piénsale con fe, no patearé bien bonito Cállalo con más, el tercero poquito Vamos de ir hasta la fiesta, vamos todos a gozar El compadre lo encontré, y fue cuando grito lo encontré Con mi oye y mi compañera, al ingresar y expresar El salabra que está en vivo, el salabra que está en vivo El salabra que está en vivo, el salabra que está en vivo Con carmina y heredera, y los amigas secos Estos son los que costumirán, porque me privará Para decirte señal, hay un regustito Pero es pa' que mi compañera, no se quedará El salabra que está en vivo, el salabra que está en vivo El paciente está rodeado, hay un bonito cantador Con carmina y heredera, y su lado está, se calma a pecor Oye, con cienito lindo, vamos a andar el caimán Se le dan los corazones y las mentes vacías Nunca olvidaré, los ojos más secos Estos son los tiempos, mi vida, porque me privará El salabra que está en vivo, el salabra que está en vivo El salabra que está en vivo, el salabra que está en vivo El salabra que está en vivo, el salabra que está en vivo El salabra que está en vivo, el salabra que está en vivo El salabra que está en vivo, el salabra que está en vivo El salabra que está en vivo, el salabra que está en vivo El salabra que está en vivo, el salabra que está en vivo que está queriendo pagar, como ya está amaneciendo ya, nos cantan el llorar, la abuelita desmantando, ya se comienza a bailar, como ya va amaneciendo ya, ya comenzó a estar, nunca olvidaré, los sueños de Dios, estos son los viejos que mirarán, porque en el rival, es mi señora, hay un besito, pero el favorito, mi vida, no se te acuerda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!